Agresiones físicas, intimidaciones, insultos y otras violaciones de los derechos humanos estarían latentes en la vereda Boca del Manso, municipio de Terralta, Córdoba, desde el año 2021, bajo un presunto accionar del Ejército Nacional. Así lo hizo saber el procurador delegado Javier Sarmiento. Recibimos el día de ayer en el que llegamos ya a hablar allí con la comunidad de Boca del Manso, con la comunidad campesina, con la comunidad indígena y con otros pobladores de la región, seis denuncias adicionales, es decir, esto va a generar la apertura de otras seis investigaciones por hechos acaecidos entre diciembre del 2021 y septiembre del 2023. septiembre del 2023 en el que informan que integrantes del Ejército Nacional de la Fuerza Pública presuntamente también los agredieron, hablan de maltratos, agresiones a hombres y mujeres de la comunidad indígena, comunidad campesina en esa jurisdicción. Esos procesos pues recibimos ayer, como indico, las denuncias directas de la comunidad y procederemos a realizar la apertura de las investigaciones. Al ser consultado sobre qué tipo de agresiones alertó la comunidad estar siendo víctima desde hace dos años, el procurador delegó que las denuncias se marcan en agresiones verbales y físicas. No hubo mención a casos de agresión sensual. ¡Gracias! ¡Gracias!